Saludos y bendiciones, bienvenido a este su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. Claro, vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. Pero también vamos a hablar de la moral de la Iglesia Católica, de manera, esa conducta del cristiano de manera especial. Y también vamos a ver el dinamismo que tiene nuestra Iglesia con las diferentes actividades y las diferentes celebraciones de nuestra Arquidiócese Santo Domingo. Quédense con nosotros en su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Iniciamos este programa siempre con alegría, con entusiasmo. Este programa que su objetivo es acercar cada vez más los pastores a la Grey y la Grey también, unidos a los pastores. Y hoy tenemos la presencia de un pastor muy querido y muy especial también de nuestra Arquidiócese, Monseñor Benito Ángeles Fernández. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias, Padre Kennedy y Diácono Rafael, que nos acompaña. Con gran alegría, como has indicado, iniciamos este programa para hacer llegar nuestro compartir fraterno, solidario y cercano con nuestro pueblo de Dios, con nuestra gente, con todos ustedes, hermanos y hermanas, que con tanta alegría participamos de tantas celebraciones gozosas en cada uno de los encuentros que tenemos en las parroquias con las cuales ustedes están desarrollando su vida laical y nosotros nuestro servicio ministerial. Nuestra iglesia, Monseñor, es una iglesia con dinámica y en movimiento continuamente. Por eso son tantas las actividades y tantas realmente las celebraciones que tenemos. Pero eso lo vamos a atar al final. Vamos ahora a proclamar ese evangelio de esta semana que el diácono Rafael Martínez lo tiene preparado. Adelante, señor diácono. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofrende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? Hasta siete veces. Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron conternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la palabra del Santo Evangelio, que nos perdonen a todos nuestros pecados. Amén. Damos el beso a la palabra de Dios y ahora la invitación es a la escucha. Ya hemos escuchado la proclamación del Evangelio. Ahora qué maravilloso es poder detenernos a meditar. A meditar esta palabra que de seguro a cada uno de nosotros les ha llegado en uno de sus ricos aspectos que ella tiene. Porque el Evangelio de hoy tiene muchas facetas. Y la primera de ellas es la muestra que el evangelista quiere transmitir. Sobre lo que Jesús nos ha venido a traer a nosotros como buena nueva. La buena nueva del Evangelio, hermanos y hermanas, es el amor. Es la buena nueva de la palabra de Dios recogida, por decirlo así, en una sola palabra. Amar. Ahora bien, el amor tiene un paralelo de existencia en el compartir con los hermanos. ¿Cuál es? Que la manera de nosotros testificar que auténticamente amamos es siendo capaz de perdonar. Y perdonar supone amar, como el amor también supone el perdón. Son dos realidades que caminan con nosotros en el constante compartir con la comunidad, con nuestros hermanos familiares, con los grupos apostólicos, con cada uno de los carismas que el mismo Señor ha querido desarrollar a través de nosotros, los evangelizadores, dentro de la iglesia. Por ello, la pregunta que hace Pedro es una pregunta que puede tener para nosotros también otra faceta del perdón. ¿Cómo es la cosa, Señor, y después que me ha ofendido dos, tres, cuatro, cinco, hasta siete veces, tengo todavía que perdonar? Recuerden que el número siete es un número bíblico de perfección y también de infinito, lo cual quiere decir que el tiempo de perdonar es siempre. No hay un límite numérico como tampoco hay un límite que podamos nosotros establecer para dejar de perdonar, porque el dejar de perdonar es perder lo esencial del cristiano, porque pierde la capacidad de amar. Es la primera faceta, Padre Kennedy, que quiero compartir de este evangelio. Asimismo, Monseñor, como usted ha dicho, hay tantos aspectos de qué hablar de este evangelio, pero centrado sobre todo en el valor del perdón. Y es que ese valor del perdón tiene que ver tanto con nosotros. Eso es como un misterio, porque estar lejano a veces le cuesta a uno tanto, pero también con frecuencia uno puede ofender. Pero ¿hasta cuántas veces tengo yo que perdonar? Hasta siete, ¿no? Hasta setenta veces siete. Por eso que tu meta sea siempre perdonar, sea siempre reconciliarte con los demás, sea siempre buscar. Y no haga como este administrador, este deudor, que pidió clemencia, pidió incluso, él debía, pero pidió clemencia al amo, y el amo le ha perdonado, pero después va y entonces a quien le debe a él, quiere estrangularlo, quiere exigirle, no importa que los niños, la familia, no, 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 págame lo que me debe, paga y con exigencia. Pero no han tenido misericordia contigo. ¿Por qué no puedes tener misericordia con el otro? Y atención, que no estamos lejos, si tú profundizas mucho, va a terminar en ti. O sea, muchas veces el Señor ha tenido tanta misericordia con uno, ha perdonado tantas veces, nos ha perdonado, y después se quiere vivir de las exigencias, se quiere vivir también al otro, hay que pagarte rápido, o hay que realizar lo que tú dices rápido. Entonces, es importante eso, que como Dios te ha perdonado a ti, tú también puedas perdonar a los demás. Aquí hay otra faceta del Evangelio de hoy, Padre Kennedy, Diácono Rafael, que yo quiero destacar. Y es solo una palabra, la paciencia. La paciencia tenemos que convertirla en una virtud. La tenemos que convertir en un accionar testimonial. La paciencia supone saber guardar silencio, saber ser discreto, no tener que sacar por la boca todo lo que los oídos oyen. La paciencia quiere decir que nosotros tenemos una actitud de abandono en las manos de Dios, porque las cosas que yo humanamente no puedo ni controlar, ni tampoco muchas veces darle seguimiento, el Señor es quien se encarga de ella. Entonces, la paciencia la hemos de tener para esperar que Dios actúe en nosotros, pero es para que también nosotros aprendamos a actuar frente al hermano pacientemente. La paciencia tiene un rostro de humildad muy valioso, muy significativo, porque se convierte en comprensión muchas veces silenciosa, pero activa. Una paciencia que testimonia la espera, y nosotros hemos de aprender a tener paciencia, porque al fin y al cabo, hemos sido invitados a vivir un tiempo en esta tierra, y ese tiempo lo tenemos que ver como un tiempo de Dios, y el tiempo de Dios no somos nosotros los que lo dominamos. El tiempo de Dios es su tiempo, y Él siempre lo va a saber administrar muy bien para que nosotros ganemos lo que Él nos ha venido a traer. ¿Qué cosa? La salvación. Y para salvarse, también hay que tener paciencia, porque sabemos que nosotros también somos limitados, somos frágiles, no siempre llevamos adelante la voluntad de Dios como Él lo quisiera con nosotros. Y cuán paciente es Dios, esperando el cambio del pecador, esperando la transformación del que sabe que necesita cambiar para poder entonces testimoniar un estilo de vida de acuerdo al de Jesús. Ten paciencia conmigo, Señor. Muy bien, pero al mismo tiempo te digo, Señor, yo sé que Tú eres paciente conmigo. Por eso, esta faceta de la paciencia hoy es también la paciencia de saber compartir con los hermanos aunque fallen, amándolo siempre, solo amándolo, y en todo amándolo. Y es aquí donde muchas veces hay que guardar silencio, porque más vale una palabra dulce que miles de palabras amargas. Y aquí la palabra dulce es, te amo, acepto tu amor y quiero vivir con el amor que Dios ha infundido en mi corazón para compartirlo con los hermanos. Excelente mensaje, Monseñor. Y yo quiero terminar con el final del Evangelio que dice, lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en sintonía en este su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Y es que después de haber visto ese Evangelio y esas reflexiones tan profundas del perdón, pues nos quedamos casi en la misma línea, porque vamos a hablar de esa recta conducta del cristiano, esa vida moral, esos principios, esos valores que todos nosotros estamos llamados a realizar en nuestras vidas y a testimoniarlo. Ya solamente por la escucha del Evangelio ya tenemos material para todo eso. Por eso es importante ver esta vida moral del cristiano. ¿Verdad, Monseñor? No, y es que la vida moral es como un eje transversal de la doctrina de la Iglesia. Por eso tenemos que decir, Padre Kennedy, que el Papa Juan Pablo II nos dejó a nosotros un patrimonio doctrinal, teológico y pastoral muy rico que no podemos olvidar, que no podemos en ningún momento echarla en sacos rotos, sino que debemos de estarla retomando, remeditando, reflexionándola permanentemente. Me ha gustado mucho que hoy ustedes han tomado como referente para que llevemos este programa, que es un programa que quiere llegar al corazón del pueblo y al corazón de la gente. Esa encíclica de Juan Pablo II, que en latín se dice Veritatis Esplendor, y que traducido significa el esplendor de la verdad, como indicando, ciertamente la verdad será siempre para nosotros, nuestra luz, nuestra guía, nuestro soporte, y también para mantener todos los argumentos de la vida con todos los sucesores de la Iglesia en la doctrina sana de la fe para un comportamiento moral de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso está interesante, Monseñor, y también saber, dice incluso la misma encíclica, hablando de todo encargado de la predicación del Evangelio, especialmente los apóstoles, en virtud de su responsabilidad pastoral, tienen el llamado de vigilar desde los orígenes de la Iglesia sobre la recta conducta de los cristianos, a la vez que vigilaron sobre la pureza de la fe y la transmisión de los dones divinos mediante los sacramentos. Por eso todos estamos llamados, al igual que los apóstoles, a esa vigilancia para que la doctrina, la palabra de Dios, el mensaje de salvación pueda quedar lo más fiel posible y no se vaya perdiendo su esencia, su néctar, la sustancia del Evangelio por falta o dejadez del ser humano o de los nuevos evangelizadores. Aquí hay que ver también, Padre Kennedy, el hecho de que pastores con olor a ovejas también quiere decir esto, que nosotros los pastores, que nos corresponde la misión de ser sucesores de esta vida apostólica, la mantengamos con fidelidad, la mantengamos con alegría, la mantengamos con sabiduría, la mantengamos al mismo tiempo con el criterio de que por una parte el testimonio y por otra parte la palabra de aquello que testimoniamos. Entonces, esto nos indica que la conducta de la que nos habla, la tradición de la iglesia, tiene que ver con esa unidad que debe existir en la vida con la fe y en la fe con la vida. No podemos vivir divorciados la vida de la fe ni la fe de la vida. Porque son dos realidades que no solo caminan unidas, sino que ambas nos van a conducir a un logro final que todos queremos. Esperamos y buscamos. ¿Cuál? La felicidad de vivir en la verdad de Cristo, en la verdad del Evangelio, en la verdad de la comunidad, en la verdad de la iglesia, en la verdad de la vida apostólica como un compromiso de todos los bautizados. Y hay que decir también que todo este documento, ese patrimonio, esa vigencia, los documentos, hoy que estamos viendo una parte de la Veritatis Esplendor sobre la moral. Y hay que decir que también los primeros cristianos, Monseñor, los primeros cristianos provenientes tanto de los pueblos judíos como de los centiles, de Grecia, de todo ese mundo, se diferenciaban de los demás no solamente por la fe, no solamente por la liturgia, sino también por el testimonio de su conducta moral. Y este testimonio de la conducta moral, que es un testimonio de conducta moral que la tenemos que vivir todos, todos los creyentes. Correcto. Yo quisiera leer textualmente un texto de la encíclica Veritatis Esplendor tomada del numeral 26. Dice, ninguna laceración debe atentar contra la armonía entre la fe y la vida. La unidad de la iglesia es herida no solo por los cristianos que rechazan o falsean la verdad de la fe, sino también por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que los llama el Evangelio. Los apóstoles rechazaron con decisión toda disociación entre el compromiso del corazón y las acciones que lo expresan y demuestran. Y desde los tiempos apostólicos, los pastores de la iglesia han denunciado con claridad los modos de actuar de aquellos que eran instigadores de divisiones con sus enseñanzas o sus comportamientos. O sea, que vemos que desde aquello tiempo nosotros venimos luchando nuestra iglesia con lo que es la moral. la moral en todo nuestro accionar como pastores, como orientadores. Y por eso en el contexto que vivimos en nuestra actualidad luchamos precisamente ahora que estamos viviendo el mes del año de la honestidad luchar contra estos males que son parte morales la gran mayoría y como dice la palabra honestidad que está envuelta y unida a lo que es esa parte moral. Fíjense hermanos que hablar de la recta conducta significa que también tengamos nosotros una voluntad bien educada porque al fin y al cabo somos educadores también. Educadores de la fe. Pues si somos educadores de la fe lo primero que tenemos que educarnos en esa fe para llevar una vida recta de acuerdo a lo que es la moral cristiana pues nosotros tenemos que ser los primeros educados. Por ello nosotros también tenemos que pedir perdón como muy bien lo ha dicho muchas veces el Papa Francisco pedir perdón por nuestras fallas que hayamos podido tener y se pedir perdón precisamente porque han habido momentos de incorrecciones o de una vida incorrecta porque estamos llamados a testimoniar la recta conducta de un verdadero cristiano que su vida es Cristo como lo dice el apóstol Pablo mi vida es Cristo y si mi vida es Cristo yo tengo que ser un reflejo de Cristo en todo y ese reflejo de Cristo en todo tiene mucho que ver con la recta conducta que hemos de asumir una expresión muy sencilla hermanos para dentro de este pastores con olor a oveja es que aprendamos lo que nos trae también el Papa Francisco en la encíclica todos somos hermanos todos 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 que hermoso escuchar al Papa Francisco evangelizando en Mongolia y pidiéndole a todos los cristianos aunque eran pocos no importa que pocos sean sino que el testimonio sea grande y que ese testimonio estamos llamados todos los cristianos y católicos del mundo y ese llamado es el que nosotros tenemos ahora que llevar para que realmente nuestra palabra tenga credibilidad nuestro testimonio tenga impacto espiritual y para que el testimonio sobre todo que nos ha querido traer Jesucristo sea el que nosotros vivamos en el día a día amémonos unos a otros o amense unos a otros como yo les he amado y con ese amor a Jesucristo que te lleva la buena conducta la recta conducta es que estamos llamados todos a testimoniar el evangelio en nuestras vidas y más en este tiempo que es el mes de la Biblia donde la palabra de Dios es importante no solamente escucharla sino practicarla y también enseñarla por eso vamos a una breve pausa y después retornamos que hay mucho más en pastores con olor a ovejas gracias gracias por su sintonía gracias por estar ahí en este espacio pastores con olor a ovejas hoy con la presencia de nuestro querido Monseñor Benito Ángeles y ahora un momento también especial tenemos una invitada también conocida y parte de esta familia de los Multimedios Vida estamos hablando de Patricia Palacio bienvenida muchísimas gracias padre realmente para mi es un honor poder compartir con ustedes en este espacio de olores de pastores con olor a oveja es mi primera vez ya olor a ovejas no de cualquier olor compartir con ustedes gracias por por Monseñor sobre todo Patricia gracias Monseñor como va esa universidad veo muchas noticias buenas veo mucha edificación incluso que van aumentando en la Universidad Católica de Santo Domingo y veo como se está moviendo ese mundo universitario y estudiantil yo sé que ustedes están en buenos proyectos y grandes proyectos también bueno me da una gran alegría padre Kennedy que nos regale un cuarto de este programa para dedicarlo a una obra de tanto bien para la sociedad la comunidad el país la familia y la juventud como lo es la Universidad Católica Santo Domingo ubicada en la avenida Bolívar una universidad de la arquidiócesis de Santo Domingo cuyo gran canciller es el mismo arzobispo metropolitano de Santo Domingo Monseñor Francisco Soria Acosta y él también ha venido con el deseo de que realmente esta universidad sea un ente cualificado del desarrollo comunitario hasta tal punto que lo que antes se llamaba por decirlo parroquia universitaria a partir de su mejor deseo ahora se le va a llamar parroquia universitaria comunitaria pues lo mismo también queremos meter en la filosofía de nuestro servicio de desarrollo desde la educación superior que esta universidad tenga una característica además de la que ya ha venido teniendo de formación en valores por 40 años que sea una universidad de desarrollo de los sectores vulnerables de la comunidad juvenil del país y particularmente del gran santo domingo he querido invitar con su permiso a Patricia Palacio que es miembro del equipo de comunicaciones de la universidad con la dirección de la señora Yamilet para que ella nos dé también algunas informaciones de sumo interés para la juventud y para todo el que quiera ganar un espacio de preparación de calidad y también con todas las buenas formas de que nadie se quede sin una oportunidad antes que hable Patricia me dio mucho gusto Monseñor ver recientemente un convenio que se hizo entre la universidad católica Santo Domingo y el Mesí y otras instituciones sobre todo donde se veían que estaban dando becas a sectores vulnerables eso nos interesa mucho toda esa buena noticia para la sociedad así es padre Kennedy bueno podemos comenzar abordando ese mismo tema con relación al convenio que se firmó además del Mesí y también eso es un tripartito que ya tiene un tiempecito porque en la universidad ya tenemos estudiantes de los tres últimos periodos ahora tuvimos una actividad que se desarrolló precisamente en la parroquia universitaria donde muchos prácticamente 300 estudiantes recibieron sus cartas de beca para hacer ya efectivo ese poder seguir estudiando porque ellos forman parte del Instituto Técnico Superior Comunitario de Santo Domingo Oeste y este convenio 2 más 2 que les permite ampliar el conocimiento y de un nivel técnico poder alcanzar un nivel de licenciatura a un mayor grado y esto es gracias a este convenio tripartito que se firma entre el Mesit la universidad y el ITSC que es de donde provienen los estudiantes también recientemente así como usted menciona tuvimos un convenio con el Ministerio de la Juventud que está facilitando un sinnúmero de becas para nuestros jóvenes específicamente en la licenciatura de fisioterapia también de psicología laboral de fonoaudiología las licenciaturas en administración turística periodismo digital y gestión de redes de gestión de redes sociales quiere decir que todos nuestros jóvenes que estén viendo este programa y aquellos padres que saben que sus hijos tienen interés o inclinación por alguna de estas carreras invitarles a que compartan a que accedan a nuestros medios digitales a nuestras redes sociales e investiguen también a esos medios que ofrece el Ministerio de la Juventud para que conozcan esta oferta y puedan estudiar en nuestra universidad que tiene una preparación de calidad para todos nuestros estudiantes en lo académico y por supuesto en la formación humana y en valores que es lo que nosotros llevamos como distintivo esta universidad católica que prepara al profesional pero que también prepara al ser humano porque bien escuchamos por ahí que para ser un excelente profesional también hay que ser un excelente ser humano una buena persona Patricia yo como que escuché mal ¿cuántas becas fue que dieron con respecto a la AMESI y igualmente al Ministerio de la Juventud? Bueno tengo entendido que con el convenio tripartito que es entre el ITSC y la universidad van más de 300 becas hasta el momento más de 300 porque yo pensé que eran 3 300 es un trabajo admirable de verdad tú sabes lo que son 300 becas porque yo veo siempre que dan 5 con señor 10 incluso hasta 20 pero cuando se habla de 300 becas son 300 becas de manera que eso hace sectores sencillos y que bueno que nuestra juventud y que bueno que los jóvenes que vienen de sectores vulnerables pueden obtener sus becas y pueden seguir creciendo echar para adelante desarrollando porque da gusto monseñor como una gran cantidad de jóvenes de sectores muy sencillos pero que se han preparado y han comenzado a progresar y han comenzado a desarrollarse como personas y a veces un joven de eso logra hacer una carrera y hace que la familia entera se desarrolle así es y la bendición llega a ese hogar a través de esa oportunidad que pueden obtener de educarse y de seguir creciendo otras también apertura de becas que tenemos es con el INAFOCAM para las carreras de educación que están becadas y que nuestros jóvenes tienen acceso la licenciatura en educación inicial en matemáticas orientada al nivel secundario muy importante profesores en matemáticas porque la matemática desarrolla es una ciencia pura que te ayuda a desarrollar la lógica y todo lo que tú vayas a trabajar pues ahí vas a tener el conocimiento licenciatura en formación integral humana y religiosa ahí estarán nuestros futuros profesores en esta área tan importante para que nuestra sociedad siga creciendo en valores licenciatura en biología orientada al nivel secundario y la licenciatura en química orientada al nivel secundario estas carreras todas mencionadas pues tienen beca también están disponibles la licenciatura en educación primaria del primer ciclo y en educación primaria del segundo ciclo todos nuestros jóvenes pueden acceder para más información comunicarse directamente a nuestra universidad acceder a nuestros medios digitales ahí estamos ucsd arroba ambiciones arroba ucsd.edu.do y también nuestra página web www.ucsd.edu.do y ahí tendrán todas las informaciones actualizadas muy rápido muy rápido muy rápido buscar y anotarnos señor claro ucsd que son las iniciales de nuestro nombre universidad católica santo domingo ucsd.edu.do ahí entran y tendrán todas las informaciones actualizadas y bueno pues tenemos además de fuera de de las becas una oferta académica bastante amplia en cuanto a las licenciaturas tenemos 31 licenciaturas de 5 facultades y un área de posgrado donde tenemos una oferta muy provechosa muy rica para aquellos profesionales que quieren seguir ampliando sus conocimientos porque en esta cuarta revolución industrial que es de la inteligencia artificial pues nosotros tenemos que seguir aprendiendo y creciendo preparándonos en nuestras diferentes áreas y allá hay una oferta que sé que hay alguna que te va a ser de provecho de salud sería bueno decir algo Patricia todas las áreas de salud bueno nosotros tenemos una facultad de ciencias de la salud donde tenemos habilitadas son 7 carreras actualmente una rama que está como usted bien ha dicho monseñor con una capacidad de crecimiento bastante grande que es la fonoaudiología allá tenemos la licenciatura disponible las inscripciones también licenciatura en enfermería imágenes médicas psicología clínica y laboral y por supuesto nuestra escuela de rehabilitación que está ahora inmersa en un proceso de modernización en su centro porque además de la escuela en el área de la salud tenemos un centro de rehabilitación donde las personas pueden ir a adquirir el servicio para su espalda tenemos rehabilitación ocupacional tratamos con pacientes que han tenido algún accidente alguna situación que les ha dejado con un trauma muy fuerte allá pueden ir a obtener el servicio aceptamos seguros y pues mayor facilidad para poder acceder y tener una salud cada vez más recuperada así que también tenemos la escuela de graduados de odontología que hoy hablando con el decano el doctor Omar Díaz él nos decía es una escuela y todo el que se va a atender ahí es atendido por nuestros estudiantes es decir que estamos educando y a la vez ofreciendo el servicio a la sociedad y a las personas que van y necesitan que también es un aprecio asequible y por supuesto nuestra responsabilidad de formar en valores de educar y de atender a esas familias que es uno de los puntos más importantes que nosotros tratamos allá y a los jóvenes a través del centro de investigación y ciencias de la familia donde se dan terapias para niños familias terapia de pareja terapia a nivel psicológico por supuesto para todas las personas que también quieran ir es decir estamos atendiendo el cuerpo a través de la rehabilitación de nuestro centro de rehabilitación la mente a través de nuestro centro de centro de investigación y ciencias de la familia y por supuesto el espíritu a través de nuestra parroquia universitaria Santa María de la Anunciación allá estamos con una educación y una atención integral al ser humano porque es uno de nuestros objetivos y nuestra visión tú lo has dicho muy bien de una formación integral porque abarca tantas áreas y uno va conociendo yo me sorprendí cuando vi todas las estructuras que tienen para el cuidado de la familia para dar seguimiento a la familia los psicólogos familiares entonces hay de todo en la universidad católica Santo Domingo y hay próximamente tendremos también nuevas estructuras bueno eso es lo que padre Kennedy quiere que yo le hable de eso se está construyendo un edificio emblemático que se va a llamar donde van a funcionar todas las áreas gerenciales de la misma universidad lo cual va a facilitar también una funcionalidad y un ejercicio de calidad al servicio de la familia de los estudiantes de la comunidad porque también ahí vamos a integrar todo lo que tiene que ver de la vinculación de la universidad con el sector empresarial para que el sector empresarial también contribuya con todos los programas que puedan tener incidencia con el desarrollo de jóvenes vulnerables insistimos mucho en esto porque es que tenemos muchos jóvenes ninis como se le dice hoy ni estudian ni trabajan queridos jóvenes anímense a estudiar es un camino para ustedes lograr ideales e ideales nobles jóvenes no se queden con el miedo de entrar a la universidad den el paso soliciten el que tiene con que pagar que lo pague el que no tiene que busque la manera y busque la manera y nosotros también lo vamos a ayudar a buscar maneras lo que queremos es que el joven no se quede sin formarse sin capacitarse sin prepararse sin adquirir una profesión puede ser técnica la profesión también y por eso estamos trabajando en esa tesitura para que los jóvenes que ya han terminado su bachillerato pues entren a una carrera técnica como lo han hecho los jóvenes del instituto tecnológico comunitario del que hablaba el padre Kennedy y Patricia ahorita los jóvenes que puedan estudiar en una universidad hermana tecnológica como el ITLA eso es una maravilla pero ojalá que puedan seguir sus carreras y lo pueden hacer porque ya estos programas están precisamente para darle nuevas oportunidades a los jóvenes injusto sería el que nosotros en esta generación no le podamos abrir nuevas oportunidades a los jóvenes que tienen la amenaza de quedarse sin formarse y sin prepararse jóvenes adelante la fe la ilusión la dedicación la voluntad y la capacidad ustedes la tienen no la dejen perder en las cuestiones superficiales que no le van a dejar ningún beneficio en su vida ni para ustedes ni para su futura familia con este mensaje a todos los jóvenes vamos a una breve pausa y retornamos más adelante con su espacio pastores con honor amén 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 Gracias por ver el video.